A partir de hoy, el servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unánue contará con nuevos ambientes. La nueva infraestructura permitirá solucionar en parte los problemas de saturación que existen en el sector. Si hay un accidente masivo, no podemos contenerla. Entonces, es por eso que hemos hecho un plan de trabajo para desarrollar una actividad que es la ampliación de la nueva emergencia. Hace más de 50 años se creó el Hospital Hipólito Unánue. La población de Tacna ha crecido y el servicio de emergencia no se da abasto para atender la enorme demanda existente. Para solucionar este problema, se decidió crear nuevos ambientes. Ponemos a disposición para que estos ambientes puedan ser usados a la medida posible para atender con mejor calidad. Con una inversión de medio millón de soles, se están desarrollando diversas obras de mejoramiento en el Hospital Unánue. Hugo Sánchez señaló que los trabajos de remodelación concluirán en tres meses. Necesitamos una emergencia que sea más ágil, que atienda más rápido y especializada. Para eso tenemos que organizarnos mejor y es lo que hemos hecho. La construcción de un nuevo servicio de emergencia, mejoramientos en el área de nutrición y el cambio del piso, son algunas de las mejoras que se desarrollarán en el Hospital Unánue. Sánchez indicó que el presupuesto que recibe ha sido empleado en estas obras. Desde hace siete meses que estamos en esta gestión, nos abocamos a poder hacer todo lo imposible para mejorar la calidad de atención. Y la calidad de atención empieza con la atención directa en las vitrinas. Sánchez señaló que estos trabajos permitirán mejorar de alguna manera el servicio que brinda el Hospital Unánue. Anunció que paralelamente se contratará más personal para que la población reciba una atención de calidad.